La Cámara de la Minería del Ecuador rechazó la resolución de la Corte Constitucional que ha dado paso al pedido de consulta popular solicitado por el municipio de Cuenca. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias y el Comité Empresarial Ecuatoriano también se pronunciaron y consideran que el fallo crea inseguridad jurídica y desalienta la inversión extranjera. La resolución de la Corte Constitucional que autoriza la consulta popular solicitada por el alcalde de Cuenca que busca prohibir la explotación minera metálica a gran escala en zonas de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay fue rechazada por la Cámara de Minería de Ecuador. Recordemos que la minería responsable a través de una operación ambientalmente consciente es generadora de empleo, de regalías, de impuestos locales y nacionales es generadora de desarrollo local. Cuestionan además que el fallo de la Corte se hace en base a un informe que ellos califican como referencial y que fue emitido por la empresa de agua potable de la ciudad. Explica. Y la misma Corte dice que ese documento es referencial porque no tiene competencia para conocer temas lídricos solamente ETAPA tiene competencia sobre comercialización y distribución de agua potable sin embargo da paso a la consulta popular. De todas maneras señalan que el fallo constitucional es a futuro para nuevos proyectos mineros no los ya concesionados. Y no es que le vas a dar un carácter de retroactiva a la consulta popular por una interpretación política de X o Y actor local. La consulta tiene un efecto a futuro. Los presidentes de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias y del Comité Empresarial apoyan la minería legal responsable y coinciden en que el fallo genera inseguridad jurídica y afecta el desarrollo económico del país. Hacemos siempre un llamado a que se den las condiciones necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el respeto a los contratos, la inversión extranjera. Todos los sectores de la economía que representamos como Comité Empresarial están tremendamente preocupados de lo que está sucediendo. Advierten que muchas concesiones mineras están sujetas a convenios de protección de inversiones y que el país puede ser sancionado internacionalmente.